¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! Pegó el guapo Pepe Malevaje N.M. ¿Y qué quiere decir N.M.? Nada más. Mire que en el barrio hay un guapo, pero muy guapo. Y si él lo encuentra, lo mata. Si se refiere al guapo Matarife, ya me encontré con él. ¿Se encontró con el guapo Matarife? Cuando hable de un difunto, saques el sombrero. Y no seas chiquirín. Cara de salamín. Nariz de quinchulín. Pasé que a un lado. Silencio. No quiere escuchar ni el vuelo de una mosca. En nombre mío y de la mosca, muchas gracias. Malevaje. Así que estés guapo. Soy de familia de guapos. A mí me dicen viruela. ¿Viruela? ¿Y por qué? Al que no lo mata lo deja marcado. Ah, me gustan los guapos. El hombre que se quiera casar conmigo va a tener que matar a todos los demás guapos. ¿Y usted? ¿Yo? Yo me voy a casar con un guapo solamente. ¿No va a poder? ¿Por qué? No, yo. El novio de este va a matar a todos los guapos. Dame una caña. Sí. Pero tienen que ser rápidos. Sí, Malevaje. Que me pongo violencia. ¿Qué hace? A mí me gusta la caña quemada. Malevaje. Sí. Tenga cuidado. En cuanto se entere que está acá, va a venir a desafiarlo el guapo Chacleta. Es hábil con el cuchillo y ligero para el cajón. No me asusten los sueños que tengo. El único que me hizo un tajo fue Filiberto. ¿Era guapo? No, cirujano. Me operó de la pequequita. Y no te metás. Chiquitito. Cara de huevo frito. Me tenés cansadito. Y llegó el guapo Chacleta. Se llama Chacleta y le suena los zapatos. Yo soy muy guapo. Es muy feo. Cuando el chino López estaba con sus amigos, de tres puñaladas mandé a tres al hospital. Eso no es nada. Cuando el negro Fune estaba con sus amigos de una sola puñalada, mandé a veinte para el cementerio. ¿A veinte? Sí, al negro Fune y a diecinueve que fueron al entierro. Bueno, basta. Yo soy el más guapo. Y el más renombrado de esta población. Así que sos la morocha argentina. ¿Qué? Ahora vas a ver, te voy a llevar más. No, 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 no. Te agarré con la pelaza. ¡Soltálo! 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 ¡Ay, Dios! 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 Lo felicito, malevaje, porque usted es noble. Pudo haber matado a esa encleta y no lo hizo. Yo cuando puedo salvarme la vida, lo hago. Hace poco estaba yo en un departamento en un quinto piso. De pronto me pedí con un tipo, le di un cachetazo, se cayó por el balcón. Entonces salí corriendo por la escalera hasta el segundo piso. Me asomé al balcón y puse las monas así para abarajarlo, pero ya había pasado. Se ve que usted además de guapo es fuerte. Tengo una fuerza bárbara. ¿Usted oyó hablar de los derechos humanos? Sí, los enderecé yo. Soy de familia de guapos. ¿Quién es el guapo del barrio? ¡Malevaje! Más suave. ¡Malevaje! Está mejor. ¡Malevaje! Usted es el hombre que ando buscando. Cásate conmigo que soy divertido y me gusta el baile. No, cásate conmigo, que yo sé cocinar. Y pa' un hombre lo principal es la comida. Me convenciste. ¿Te casás conmigo? No, me caso con ella y a vos te llevo de cocinero. ¡Oiga! ¡Fuera esa mujer! Yo soy el guapo carnicero. Mucho gusto, soy el sapo cancionero. ¿Qué sapo cancionero? A mí me llaman el carnicero. Bueno, guarda el cuchillo que el alumno está perdido de pa' echar carne. ¡Yo te voy a dar, amor! ¡Ah, sí, ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vengan de ahí, arrematen! ¡Ah, vengan de ahí, que te llevan de tierra con ella! ¡Ah! ¡A esta cara! ¡Vengan a esta! ¡Vengan a esta! ¡Vengan a esta! ¡Vengan! Salió como el orangután! ¡Soy el guapo del barrio! ¡Eh! ¿Quién es el guapo del barrio? ¡Malevaje! En tono fúnebre. ¡Malevaje! Está mejor. ¡Malevaje! Soy el guapo del barrio, de familia de guapo, yo de familia de guapo. Muy bien, me dijeron que usted es un buen bailarín. Bailarín y compositor. Cuando tenía ocho años de edad, tomé arte y parte en aquel tango que decía siempre llevo bizcochitos para tomar con matecito. ¿Usted es uno de los autores? No, yo era uno de los que llevaba mate. Como una chiquita más allá se va a armarte. Y no te metas. Se la mía una cara de galleta. Nariz de fugaceta. ¡Malevaje! ¡Malevaje me pone nervioso! Soy el guapo del barrio. Bailarín. Si usted bailando debe ser una pluma. Ah. ¿Y yo? Un plomo. ¡Malevaje! ¡Malevaje! Cuidado con este que es muy guapo. ¿Es guapo este? Sí, y muy rápido. Le dicen el rayo. Fíjese. ¿Me vio cuando saqué el cuchillo? No, no, no vi. Pero a eso a mí no me asombra porque soy muy rápido para sacar el cuchillo también. Fíjese. ¿Y el cuchillo? Ya lo guardé. Vas a morir como que soy el rayo. Mirá. Al rayo le aplasté un callo. Te voy a negociar. Para que aprendas. ¿Quién es el guapo del barrio? ¡Malevaje! En tono flórico. ¡Malevaje, papapá! ¡Malevaje, papapá! ¡Malevaje, papapá! ¡Malevaje, papapá! ¡Malevaje, papapá! ¡Suficiente! ¡Malevaje! Ya ven. Afuera hay un guapo que te busca vos. ¿A mí? Sí. A mí. Que soy de familia de guapo. Porque yo soy de familia de guapo. ¡Décile que pasa! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Respetame. Te voy a romper el alma. ¿A mí? ¡A vos! ¿No dijo que usted era de una familia de guapos? Y no le mentí. Ese es mi papá. Todavía me pega.